Santiago de Cuba posee muchos valores del alma, es una provincia muy leal, noble, hospitalaria, rebelde, heroica. Su linaje está asociado a estirpes magníficas de héroes y mártires que vivieron su tiempo sin loas con la pesada carga y compromiso de llevar en sí los anhelos de miles, la afrenta y redención de un país. La urbe es mito, consecuencia, legado, leyenda. Somos herederos, continuadores de historias certeras, fragua de valentía y a la vez clandestina, insumisa, protectora. El 26 de julio de 1953 tiene una marca profunda de rebeldía e independencia en la provincia de Santiago de Cuba. Los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, protagonizados por los jóvenes de la generación del centenario bajo la dirección de Fidel Castro Ruz, fue la acción armada que demostró el patriotismo, amor a la causa del pueblo, aparejada a la reacción revolucionaria a fin de solucionar los problemas ingentes de la población, económicos, políticos y sociales a la que estaba sometida Cuba bajo el estado dictatorial de Fulgencio Batista. Es la gesta del Moncada un punto de partida, legado y continuidad de lo que hoy edificamos los santiagueros, valor testignos y herederos de la revolución. ¿Pero qué vigencia tiene en la actualidad la gesta del Moncada? ¿Cuáles son las principales actividades que conmemorarán esta fecha histórica? ¿Y qué motivaciones tienen los santiagueros a la llegada del 70 aniversario de la gesta del Moncada? Son algunas de las interrogantes donde la historia y los protagonistas nos ilustrarán cómo un pueblo mantiene vivo el legado de siete décadas para librar batallas para el bien de nuestra población. Lo que en Cuba sucedió, las transformaciones que se llevaron a cabo en nuestro país a partir del 53 con el reinicio de las luchas y con el triunfo de la revolución, marcaron un ejemplo para toda Latinoamérica. El programa del Moncada, pronunciado por nuestro comandante en jefe Fidel Castro el 16 de octubre de 1953 en el juicio que se celebró con motivo del asalto al cuartel Moncada, fue el programa de lucha que fue enarbolado por ese grupo de jóvenes. Hoy en día tienen plena vigencia porque son ideas que tienen como objetivo la transformación de toda una sanación, el hecho de que las personas puedan tener acceso a la educación, a la salud y a una serie de beneficios y necesidades que todas las personas necesitan para su desarrollo en la vida. La gesta del Moncada hemos de verla no sólo como el hecho en sí y sus protagonistas, sino también desde la coherencia, la ética, la moral y la virtud, preceptos defendidos por José Martí. Martí está presente en los jóvenes del centenario, esos jóvenes en la fecha en que en el año en que se conmemoraban 100 años el natalicio de nuestro héroe nacional deciden reiniciar la lucha, deciden retomar sus ideas y luchar por una Cuba libre y de hecho Martí está presente en la exposición permanente de este museo. Ocupa un lugar especial porque todos esos jóvenes eran martianos y sus ideas fueron las que los motivaron a llevar a cabo esa acción armada que bueno, como decía, transformó los destinos de nuestro país. A la provincia de Santiago de Cuba nos acuña la frase siempre es 26. Aquí sintetizamos nuestras metas, objetivos de trabajo de cada sector estratégico, conmemoraciones de fechas importantes y sobre todo la convocatoria perenne al cumplimiento de las tareas de la revolución. Salir adelante en medio de situaciones complejas, difíciles en el ámbito económico, pero sobre la base de la resistencia creativa, buscando alternativas y emancipándonos por nuestros propios esfuerzos. Estamos saliendo adelante y seguiremos adelante con esa fe en cómo viven la victoria y sobre todo con el papel que debemos jugar los cuadros en el impulso a todas estas prioridades decisivas, el papel de los cuadros para poder compulsar al resto de la sociedad. En tres etapas de trabajo está dividido el amplio programa de actividades para conmemorar el aniversario 70 de la gesta del Moncada. Lograr estabilidad en la generación de energía, aumentar la producción de alimentos, realizar actividades culturales, transformaciones sociales en barrios y comunidades. Son tareas encaminadas al bienestar de la población y enaltecer la espiritualidad de una urbe llena de tradiciones, altruismo, esperanzas. Estamos trabajando en todo el remozamiento del anillo cero de la ciudad, del Parque Céspedes y su entorno, también en el Moncada. Recordemos que no solamente se trabaja el cuartel Moncada, sino desde la granjita Sibonet, todo ese recorrido que se hizo desde la granjita hasta el propio asalto del cuartel Moncada y todo su entorno también. El Parque Abel Santa María, el hogar donde se hizo el alegato de la historia, la absorberá por nuestro comandante en jefe. También vamos a estar trabajando en la salud, en el deporte, en la cultura, en la propia producción de alimentos con inversiones muy importantes que están. Y bueno, todo eso nos va a tributar a que perfectamente podamos llegar con los compromisos cumplidos y que no seamos sed del acto del 26 de julio porque no corresponde por un aniversario zorrado, sino que en medio de esta situación económica que tiene el país, los santiagueros, con su consigna, el Santiago es Santiago. Y con el esfuerzo de todos, llegaremos a este aniversario del Moncada con los compromisos cumplidos. Los santiagueros, conscientes de lo complejo de los momentos actuales, nos exigimos creatividad, sentido común, verdad. Examinar acciones y mentalidades positivas para el desarrollo de la provincia y nación. Es por eso que para nuestros coterráneos, el aniversario 70 del Día de la Rebeldía Nacional requiere múltiples motivaciones. Bueno, para suerte de los santiagueros, el cuartel Moncada se encuentra en nuestra ciudad y como tantos otros sitios de importancia histórica, pues nos llenan de orgullo y de compromiso, porque los santiagueros tenemos un compromiso muy especial con la historia, porque muchos de los procesos importantes a lo largo de toda la historia de Cuba que se han desarrollado pues han nacido acá. Y eso hace que los santiagueros, en su forma de ser, incluso sean diferentes y defiendan de una manera incluso diferente todo el proceso revolucionario y todas las conquistas que la revolución ha tenido. En primer lugar, saludar este aniversario que se nos viene trabajando, unidos, haciendo siempre fiel a la palabra de nuestro comandante Fidel y de todos los dirigentes de nuestra revolución. Elevar la calidad del aprendizaje y la labor educativa en todos los niños y niñas de la educación primaria. Se hace el llamado de una buena unidad, de unirnos más, de fortalecernos más, de trabajar con amor. Estudiar para ser alguien el día de mañana. Tener buenas notas. Y participar en el asalto simbólico del 26 de julio. Motivaciones tengo muchas. Una de ellas es estudiar siempre, todos los días. Siempre es tener una sonrisa para mis profesores. Sobre todo, lo más importante es el compromiso de los trabajadores de la salud de seguir perfeccionando el trabajo para que el pueblo se sienta satisfecho de la atención médica que se le brinda. Consolidar los municipios, que cada municipio alcance su soberanía alimentaria. Por supuesto, son varios programas que deben organizar, seguir y de conjunto con la parte estatal y los campesinos de nuestra provincia. Estoy seguro que podemos en el 2023 alcanzar una mejor satisfacción a la población. Son muchas las motivaciones, los compromisos. Tenemos que seguir impulsándolos a través de la participación y de la motivación y con eso afianzar el compromiso y el sentido de pertenencia de santiagueros y santiagueros con el partido al frente como órgano rector para cumplimentar todo lo que nos hemos propuesto. Visitar el antiguo cuartel Moncada, actualmente centro escolar 26 de julio, como el altar sagrado de la patria que resguarda a los asaltantes de esta gesta, nos da fuerzas y eterno compromiso para mantener nuestra apuesta por la equidad social, la preservación de los derechos ciudadanos, culto a la dignidad humana y sobre todo felicidad para todos los cubanos ante cada victoria. Fidel de llama y luz en la hora oscura, con raíz de su tierra en la onda entraña, como la de la palma y de la caña, que en batalla solar ganan altura. El 26 de julio del 2023, las actuales generaciones volverán a estremecer los cimientos de la ciudad escolar, tras reeditar los sucesos del ataque a la fortaleza militar aquella madrugada de la Santa Ana. Hecho que reinició el camino definitivo hasta la victoria del 1 de enero de 1959 y hasta nuestros días seguimos edificando. ¡Presente! 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 De camino al aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se encuentran los santiagueros demostrando que el Moncada es nuestro pasado, presente y futuro. Es legado fiel de victorias y pensamiento perenne de que Santiago de Cuba es la continuidad viva de la revolución.